Contigo Aprendí a Caminar Contigo Y nadie más Contigo Aprendí a Caminar Por el Mar y la Luna Contigo Aprendí a Sonreír Y a Cantarle al Amor Hoy Siento que Me He Enamorado Y Siento Un Amor Inmenso Por Ti Hoy Quiero Gritarle A La Vida Que Te Tengo A Ti Se Acabó La Soledad No Seré Una Sombra Más Tú Llegaste A Mi Vida Y El Amor Llegó Enamorado Estoy Contigo Soy Feliz Le Canto Al Amor Le Canto A Ti Mujer Que Me Has Hecho Feliz Que Me Has Hecho Feliz Contigo Atravieso El Espacio Desde Mi Ventana Contigo Hoy Pienso Distinto Hoy Eres Mi Estrella Te Entrego Todo Mi Amor Te Entrego Mi Destino Contigo Hoy Quiero Seguir Caminando Juntito A Ti Se Acabó La Soledad No Seré Una Sombra Más Tú Llegaste A Mi Vida Y El Amor Llegó Enamorado Estoy Contigo Soy Feliz Le Canto Al Amor Te Canto A Ti Mujer Que Me Has Hecho Feliz Porque Me Has Hecho Feliz Enamorado Estoy Enamorado Estoy De Ti De Ti, De Ti Le Canto A Ti Mujer Le Canto A La Vida Al Amor Y A Todos Enamorado Estoy Se Acabaron Los Días De Soledad Y Es Por Ti Me Canto A Ti Mujer Contigo Aprendí A Caminar Por El Mar Y La Luna Enamorado Estoy 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 Quiero gritarle a la vida Quiero gritarle Que te tengo aquí, aquí, aquí Ella sabía que yo la quería Ella sabía que yo la adoraba, la adoraba Quiero gritarle a la vida Quiero gritarle Que te tengo aquí, aquí, aquí Porque estoy enamorado Y tú me haces feliz Quiero gritarle